bienvenido nuevamente a esta su cocina de puebla a tu mesa hoy vamos a hacer un platillo sano fácil bueno fácil y sabroso vamos a hacer salpicón de res pero yo le echo ejotes vamos a los ingredientes yo compré tres cuartos de carne para deshebrar de res ya está cocida ya la deshebre compré una lechuga grande ya está desinfectada cortada como debe de ser compré tres papas y estos así me salieron los cubitos lleva más papas si ustedes quieren echarle pero como yo no puedo comer tanta papa pues nomás fueron tres compré un cuartito de ejotes que los corte así los puse a cocer necesitamos un aguacate maduro unas rodajitas de cebolla recuerdan los chipotles que hicimos para las semitas y tortas pues estos son los que vamos a ocupar ahorita para nuestro salpicón caldo de res del que con el que cocimos nuestra carne aceite de olivo sal y opcional si ustedes gustan tostadas y crema bueno lo que esto vamos a hacer es revolver nuestra lechuga toda nuestra lechuga ya está desinfectada con lo que ustedes tengan ya sea unas gotitas de cloro o el micro dim que es para desinfectar vamos a revolver esto poco a poco la lechuga se va a ir deshidratando porque porque vamos a echarle el aceite y el caldo conforme le vamos a ir echando eso se va a ir deshidratando la lechuga y va a ir pues va a ir se mezclando con todo cuando acabe yo de mezclar bien la carne con la lechuga vamos a agregar bueno ya miren ya que acabamos de mezclar todo ya mezclamos bien nuestra carne con nuestra lechuga vamos a agregarle sal cuca no mucha porque también las cosas estas las cocimos con sal pero no también demasiada sal echarle dos cucharitas y vamos a agregarle también un poquito del caldo con el que cocimos nuestra carne un poquito vamos a agregarle también un poquito del chipotle el caldito del chipotle y los chipotles también vamos a agregar nuestros cejotes nuestra papa y vamos a revolver otra vez todo cuando ya hayamos revuelto todo bien vamos a agregar lo demás bueno miren ya ya lo mezclé pero voy a echarle un poquito más de caldito de chipotle y voy a agregarle mi aceite de olivo el tanto que ustedes quieran de aceite de olivo porque pues no sé si a ustedes les guste más si les guste menos a mí me gusta mucho entonces voy a agregarle una buena cantidad y volvemos a mezclar esto todo bien mezclado para después poder poner nuestra cebolla en rodajas y nuestro aguacate para poder adornar nuestro plato ya está bien mezclado vamos a probar si está bien de sal quedó muy bien así ahora vamos a ponerle nuestras rodajas de cebolla esto también es opcional si ustedes quieren ponerle cebolla si no les gusta la cebolla pues no le pongan cebolla vamos a ponerle nuestro aguacate y esto se lo pueden comer solito como si fuera para una dieta o se lo pueden comer en tostadas como yo les digo pueden comérselo con los mismos chipotles que están ahí otro poquito le pueden echar de chipotle o no sé como ustedes quieran comérselo esto es cosa de que a ustedes les guste su comida queden satisfechos les agrade como haya quedado su plato así queda nuestro salpicón ahora yo si me lo voy a poner con una tostada ya se rompió esta no importa vamos a echarnos nuestro salpicón y vamos a ponerle un poquito de vamos a poner nuestro aguacatito para que se vea rico miren esto que lejura miren esta tostada miren esta tostada que rica se ve ahora si le ponemos nuestra crema vamos a ponerle cremita miren esto tostadas de salpicón ahora vamos a probar nuestra tostadita ya lo probé solito y sabe muy bueno vamos a probarlo con nuestra tostada sabe muy bueno esto si solito sabe rico con la tostada hacen una buena pareja ojalá les haya gustado mi video espero y esta comida la hagan y la disfruten con su familia dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video bye yo voy a seguir disfrutando de mi tostada y 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 Gracias.